El cantante Nathanael Cano se encuentra en el centro de la controversia después de un incidente durante su reciente actuación en los Mochi Sinaloa. Un video viral muestra la inesperada reacción de Nathanael ante la intrusión de una fanática en el escenario. En las imágenes se ve a Cano sosteniendo un micrófono mientras una seguidora logra evadir la seguridad y se acerca tratando de tomarse una foto. Ante la sorpresa del cantante quien aparentemente sostenía una botella en la otra mano, la fan se aferra a él ignorando los intentos del equipo de seguridad por apartarla. En un momento de frustración Nathanael reacciona y golpea el dispositivo móvil al suelo antes de que la fan sea retirada del escenario. El video ha generado un intenso debate en las redes sociales en donde algunos usuarios apoyan la reacción del cantante argumentando que la invasión del espacio personal y la privacidad fue una falta de respeto. Otro, sin embargo, critica la violencia de su respuesta señalando que podría haber manejado la situación de una manera más calmada. Este incidente destaca la tensión entre la fama y la privacidad para los artistas, así como la necesidad de establecer límites claros con los fanáticos. La situación también plantea preguntas sobre el comportamiento adecuado de los admiradores durante los eventos en vivo, y la responsabilidad de los artistas y su equipo de seguridad para garantizar la seguridad y comodidad de todos los presentes. Gracias por ver el video.